Muy buenas, bienvenidos a mi canal Batracio Games y estamos en un nuevo vídeo en el que pues bueno como podéis observar no, no estáis observando nada, ahora sí estamos en nuestro queridísimo Minecraft adorado y preciado Minecraft con mi super personaje de la rana y bueno y aquí no la vida vamos a empezar una nueva serie no sé cómo la voy a llamar, poned abajo nombres de la serie que queréis en los comentarios nombres de la serie que queréis que tenga va a ser una serie extrema básicamente que cuando muera acabará la serie pero obviamente todo lo que haga aquí pues todo lo que haga seguirá grabado cuando vaya a ir a coger minerales y tal será grabado cuando tenga que coger materiales y todo esto también será grabado o construcción todo 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 será grabado porque así imaginaos si yo estoy en una cueva y empiezo a minar me encuentro tres zombies un creeper dos esqueletos y tres arañas pues obviamente pues no bueno hemos aparecido en una isla me he puesto el cofre este de caca que bueno creo que me podría servir para no morir ya sabéis típico y bueno esta es la versión más actualizada del juego al menos en el 2017 de ciembros de 2017 y eso no voy a pillarme el cofre pero vamos me voy a ir de aquí pitando porque esto es una caca o sea esto es una caca me diréis que no esto es una caca madre mía vamos a ver voy a hacer esto y voy a hacer esto vamos a pongo esto aquí voy a hacer pues no puedo hacer unos remos claro efectivamente y nos podemos pirar un poco ¿no? no monta borde vamos a ver vamos a ver porque esto de aquí es un poco cacas he aparecido en la peor zona que podría haber aparecido supongo bueno esto ya me va gustando un poco un poco más ¿no? creo que vamos a bajar aquí gracias y bueno que lo que todo el mundo hace nada más empezar en minecraft aparte de matar pollos y nada más muerta pues lo que hace es en minecraft nada más empezar pues aún está clara ¿no? picar madera picar obviamente no talar árboles picar madera que es diferente muy diferente wow tenemos una cueva lo dejaré para el próximo capítulo que lo veréis mañana seguramente bueno esto no tiene sentido no tiene sentido por cierto se acerca navidad y navidad es la época de los regalos y las sorpresas y las sorpresas tendréis un par de sorpresas en el canal que yo creo que bueno os van a gustar creo yo porque van a molar bastante sí bueno vamos a ver porque tenemos aquí esta cueva voy a picar carbón piedra es lo primero porque bueno no vamos a adentrarnos porque eso será para el próximo capítulo entrándonos en una cueva ¿veis? ya está ya me voy planificando ahí en hierro lo veremos en el próximo capítulo pero bueno lo que quiero es esto ven a mi carbón simplemente os puedo decir una cosa habrán muchos mapas ya está solo digo eso vale 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 pilla el carbón vale perfecto vamos a pillar aquí también un poco lo que vendría a ser más piedra porque necesitamos más piedra voy a arreglar unas cosas en los ajustes en el vídeo esto no por favor y ya está no lo digo para que me vaya más esto no eso sí que me gustaba no 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 eso queda así que se quede los chunks están bien bueno pues ya está yo creo que bueno así como estaba antes estaba bien vamos a ver menami se está grabando a ver cuánto llevamos de vídeo bueno yo creo que está ahí vamos a hacer una espada vamos a matar unos cuantos pollos voy a poner un pico y ya está vamos a matar unos cuantos pollos y un minuto 10 vamos a terminar este es un episodio primero para introducir un poquito lo que vendría a ser la serie porque esta serie va a ser bastante guay van a haber colaboraciones y bueno con youtubers guays ya veréis en los próximos capítulos de la serie bueno los capítulos van a ser ser más o menos de 10 minutos no quiero aquí que me pete el móvil tampoco con vídeos de esta serie eso básicamente y bueno básicamente eso sería voy a ir ya planificando donde voy a hacer la casa que bueno creo que sería ahí donde hemos venido sería el mejor lugar donde podríamos pues eso ¿no? estar este este mapa base bueno esta serie tendrá minecraft técnico minecraft de todo porque hay una persona que sube cosas técnicas en su canal y ya está no voy a hacer más spoiler porque voy a petar los oídos bueno voy a limitar aquí un poco lo que vendría a ser mi propiedad y ya está porque aquí será donde yo haga mi casa mi futura mansión vamos a ver voy a colocar esto aquí voy a colocar esto aquí ahí se he tirado del horno bueno no pasa nada y esto así me gustaría pillar unos cuantos un poco de 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 lana de ovejas obviamente pero no hay ovejas así que bueno creo que voy a dejar el vídeo hasta aquí mira ahí hay una si antes lo digo la mato y la mato y ya nos vamos bueno espero que os haya gustado este vídeo si ha sido así like nos veremos mañana con más bueno que mato la abeja bueno ahora sí adiós vamos a ver